Es para mí un gusto, un honor el poder poner en posesión aquí al amigo Armando. Realmente creo que ha habido una evolución muy importante del Instituto en estos últimos años. Quiero desearle el mayor de los éxitos a él y a los miembros del Consejo. Tenemos realmente muchos desafíos como sistema de salud y estamos en sintonía plena con el nuevo presidente IPS en el sentido de avanzar hacia una integración más grande. Como todos ustedes saben, yo vengo de esta casa, así que para mí es realmente un honor. Y no quiero extenderme más que desearle a él y a todos ustedes un éxito en esta nueva función y avancemos hacia cosas todavía más ambiciosas. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer al presidente de la República por esta distinción. Al señor Mario Dado Benítez por haberme distinguido con esta alta responsabilidad. y que con esta honra yo me comprometo a trabajar de manera tesonera y profesional para que esta designación esté a la altura de la demanda de la sociedad y a la altura de lo que esperan principalmente nuestros asegurados. Esta designación yo me comprometo a honrarla con trabajo, con dedicación, con tenacidad para satisfacer las mayores demandas. Especialmente en el área de salud y no tampoco descuidar todo el área de prestaciones que nosotros tenemos en el ámbito de las jubilaciones y los beneficios a los trabajadores. Hemos transitado en estos últimos cuatro años con una administración marcada por la disciplina financiera. El respeto a los compromisos asumidos y con el ojo y la mente puesta en que la mejora de los servicios para los asegurados es el único fin. La administración del doctor Benigno López y los distinguidos señores miembros del consejo permitieron superar momentos críticos con soluciones inteligentes en el manejo de la deuda de los proveedores. El abastecimiento de medicamentos, el financiamiento en un esquema prudente y sostenible que permitió la reactivación y prosecución de obras de infraestructura que estuvieron paradas por más de cinco años y que hoy día son realidades palpables en algunos servicios, en algunos hospitales, en algunos centros y otros en un plazo no mayor a un año estarán a disposición de la gente. Todo eso se pudo conseguir gracias al apoyo permanente que tuvo la administración del doctor Benigno López, principalmente de los consejeros y también de todos los gerentes, todos los directores que supieron entender que el objetivo era mejorar la calidad de los servicios. Gracias. 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 Gracias.